Yo quiero Quiero más de ti, de tu presencia Dios Quiero que el Espíritu Santo entre el corazón Que me transforme, que me cambie la vida Que me enseñe este mundo, cual es la salida Que estás sufriendo Yo quiero más de ti, porque me siento que me pierdo Si no estás aquí, en tu palabra evocarme en el día de angustia En el libro Salmo 50 Drama a Cristo, tú vas a ver gran cosa Trabajando en tu vida, pero hay una cosa Hay que abrir la boca y reprenderle al diablo Quien quiere verte esforzado y matado Pero con oración y la palabra Se rompen las cadenas que a ti te atacan Y te dan nueva fuerza en tu espíritu Si tú crees la palabra, repite esto conmigo Señor Yo sé que yo he pecado En contra de ti Y en contra del cielo Perdona todos mis pecados Y escribe mi nombre en el libro de la vida Amén Quiero más de ti, de tu presencia Dios Quiero que el Espíritu Santo, en tu corazón Que me transforme, que me cambie la vida Que me enseñe este mundo, cual es la salida Que estás sufriendo Yo quiero más de ti, porque me siento que me pierdo Si no estás aquí, en tu palabra evocarme en el día de angustia En el libro salvo cincuenta Yo antes era títeres de la peor clase Tú te hablaré y en mi de ley, todas naces Jesucristo me recogió de el piso Con el Espíritu Santo que me ha ayudado con los vicios Le doy la gracia, Padre Gav Por traerme paz, por traerme más Cuando no merezco na' Tú me oyes cuando lloro, en tu nombre cuando oro Te doy mi corazón, te doy todo Quiero más que ti, de tu presencia Dios Quiero que el Espíritu Santo, en tu corazón Que me transforme, que me cambie la vida Que me enseñe este mundo, cual es la salida Que estás sufriendo, yo quiero más de ti Porque me siento que me pierdo, si no estás aquí En tu palabra evocarme en el día de angustia En el libro salvo cincuenta Pero seek first the kingdom of God and his righteousness And all these things will be added to you You see, you can only choose one master Are you going to feed your flesh or are you going to feed your spirit If you have a good one and a bad one Which one lives? The one you feed Hallelujah I heard a word this weekend During the men's retreat It was Pastor John Orlando He used this word Entheos You have to be entheos For God I follow a good one You have to Дан어� Old You have a good one You have a good one